¡Hola chicos! Hoy vamos a ver la materia de conocimiento del medio. Necesito que vayan a buscar sus libros guías y encuentren las páginas 312 y 313. Estas dos páginas. Una vez que ya las encontraron, van a escribir fecha, valor y nombre completo. El valor del mes va a ser Paz. Muy bien. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Nuestro tema del día de hoy se llama materiales sólidos, líquidos y gases. Este es nuestro tema. ¿Ya encontraron sus páginas? Muy bien. Vamos a leer el texto informativo. Aquí está en la página 312. Yo lo voy a leer y ustedes van a seguir la lectura. Dice así. Todo lo que nos rodea está compuesto por materiales, los cuales se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gases. Los materiales sólidos tienen una forma definida, como la madera, el metal y el plástico. Los líquidos se caracterizan por tomar la forma del envase o lugar en el que se encuentran, como el agua, la miel y el aceite. Los gases no tienen forma definida, como las nubes, el humo y el gas natural, así como también el helio, con el que se inflan los globos aerostáticos. Muy bien, chicos, ya leímos este texto informativo. Ahora les voy a explicar cuáles son esos materiales. ¿Qué son materiales sólidos, líquidos y gases? Así que pongan mucha atención. Muy bien, chicos, pues les voy a explicar de qué se tratan o qué son esos materiales sólidos. Decía que era el metal, qué cosas de plástico y madera. En este caso yo les voy a mostrar esto. Esto es una herramienta. La cual es de metal y no puede cambiarse de forma. Aunque yo la esté moviendo o la esté queriendo doblar, no se puede cambiar de forma. Es muy dura, muy resistente. Aquí tengo también una lata. Esta lata es de metal. No se puede doblar. Aquí tengo este rompecabezas. Este rompecabezas es de madera. Tampoco se puede romper fácilmente. Aquí tengo los colores. Los colores también son de madera y fácilmente no se puede romper ni se cambia la forma. Aunque yo la esté ahí agarrando muy fuerte, no se puede cambiar su forma. Aquí tengo una regla que es de plástico. Tampoco se cambia su forma. Aquí tengo una lapicera. Esta lapicera es de plástico y tampoco cambia su forma. Esta pared, que es de ladrillos, tampoco, aunque yo me ponga junto a ella y esté recargada, tampoco cambia su forma. Otra cosa también que podría ser que esté en su casa y es de material sólido, podría ser una mesa o una silla de madera, podría ser la reja de su casa o la puerta de su casa, que es de material, que es de metal. Entonces, que podría ser de fierro, tampoco cambia su forma. Ahora nos vamos a los líquidos. Hablaba de qué es el agua, el aceite y la miel. Yo aquí tengo el aceite. Si se dan cuenta, es líquido. Pero el aceite agarró la forma de la botella. Por aquí también yo tengo agua. El agua tiene la forma de la botella. Si yo esta agua la pongo en este vaso, va a agarrar otra forma. También podríamos hablar de la leche, que es líquida, la miel, que es líquida, algún refresco. El refresco también es líquido. El líquido agarra la forma donde se encuentre. Por ejemplo, en sus piscinas. La mayoría ahorita está disfrutando de mucho la piscina. La piscina, de acuerdo a como sea la forma, es como agarra el agua esa forma. Si es cuadrada, rectangular, circular, esa forma agarra el agua. Ahora nos vamos a los gases. Son las nubes. Si se dan cuenta y miran ustedes el cielo, las nubes no tienen formas. Todas son de diferentes formas. A veces nos podemos imaginar y decimos, ay, esa nube se parece a tal cosa. Entonces las nubes no son, no tienen una forma. El humo. ¿Han visto cuando se quema algo? Algo o alguna persona está fumando y saca humo, no tampoco tiene una forma ese humo. El gas natural, el helio. ¿Cómo es el helio? ¿Han visto los globos que están en el aire? Que tú los tienes que agarrar con un hilito. Bueno, ese helio hace que los globos estén arriba. También, por ejemplo, podemos ver el humo cuando, no el humo, el material gas, gases. Por ejemplo, cuando mamá está cocinando y sale así como si fuera un humo. ¿Sabe cómo se llama ese humo? Bueno, se llama vapor. Por ejemplo, si ponen agua a hervir, esa agua está sacando vapor. Parece como un humo, transparente, blanco. Muy bien, chicos. Pues, espero que haya quedado claro qué son los materiales sólidos, líquidos y gases. Ahora, voy a explicar los ejercicios de esas páginas del libro. Aquí ponen mucha atención. Muy bien, chicos. Pues, vamos a explicar los ejercicios del libro guía. En el primer ejercicio, ustedes van a observar unos dibujitos. Y ustedes le van a escribir una letra. ¿Qué letra? Bueno, arribita de los dibujos, ustedes tienen tres cuadros. Uno de color verde, uno de color morado y uno de color amarillo. Y el verbo dice sólidos. Y al lado tiene la letra S. Luego dice líquidos y al lado tiene la letra L. Luego el amarillo tiene la letra G, que dice gases. Entonces, ustedes van a observar bien sus dibujitos y van a escribir a qué pertenece. Si es un sólido, van a poner la letra S. Si es un gas, van a poner la letra G. Y si es un líquido, van a poner la letra L. Solo le van a colocar una de las letras de acuerdo a qué material pertenece ese objeto. Al número dos, ustedes van a observar en sus casas que podrían ser materiales sólidos. Y van a dibujar cuatro. Ahí tienen un cuadrito en el cual ustedes van a dibujar cuatro materiales sólidos. Recuerden, los materiales sólidos pueden ser de metal, plástico y madera. También me van a dibujar uno líquido, el que se encuentra en su casa. Luego en la siguiente página me van a leer una pregunta y me van a subrayar la respuesta correcta. La pregunta dice, es un ejemplo de gas que observas cuando se calienta el agua en la estufa. ¿Cuál es? Inciso A, el jugo de un limón. Inciso B, el vapor de agua. O inciso C, el jabón en barra. Eso yo también lo expliqué al principio. Así que deben de recordar. En el número cuatro dice, Relaciona con líneas de colores las adivinanzas y su respuesta. Van a usar colores aquí. Aquí del lado izquierdo ustedes tienen varios retángulos, los cuales son las adivinanzas. Y del lado derecho tienen las imágenes, los objetos. Esas son las posibles respuestas a las adivinanzas. Así que las tienen que unir con una línea de color. Luego en el número cinco, tienen ahí cuatro retángulos, los cuales tienen las palabras hielo, agua, líquido y sólido. Y ustedes van a leer ese pequeño texto y van a escribir cada una de esas palabras que están en los retángulos donde correspondan. Por ejemplo, empieza así. El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados. Y son los tres materiales. Ahí hay uno. Y luego dice, líquidos y gaseosos. ¿Cuál es el que falta? Ustedes lo van a escribir. Ahí están las respuestas. Muy bien, chicos. Pues estos son todos los ejercicios del libro guía. Espero que haya quedado claro qué son materiales sólidos, cuáles son los materiales líquidos y cuáles son los materiales gaseosos. Ahora quiero que me busquen, ya sea en revistas, libros, periódico o en internet, si pueden, cinco materiales sólidos. Los van a recortar y los van a pegar en su cuaderno de conocimiento del medio. Recuerden que deben poner fecha, valor y nombre completo con la instrucción que yo les voy a dar. Así que recuerden, son cinco materiales sólidos. Cuando usen resistor, tengan cuidado al no manchar toda la hoja para que no se vea sucia la hoja. Y si llegan a derramar un poquito de resistor, recuerden no cerrar rápido la libreta. Dejarla un momento abierto para que se seque y así no se peguen las hojas. Muy bien chicos, pues espero que se encuentren bien en sus casitas. Nos vemos la próxima en otro video. Adiós.